Integral del seno de 8x diferencial de x Como yo no sé si te vas a dar cuenta siempre, lo mejor es hacer siempre un cambio de variable Todo lo que esté dentro de la función, en este caso 8x, lo vamos a igualar a t Vamos a hacer siempre lo mismo, diferencial de t igual a 8 diferencial de x Y luego vamos a despejar diferencial de x Esto cuando haces unas cuantas lo ves, pero si no lo ves Te aprendes un método que funciona siempre y ya está Entonces haciendo el cambio de variable me queda seno de t Por diferencial de x que es diferencial de t partido 8 Sale un octavo por la integral de seno de t diferencial de t Y la integral de seno es menos coseno Y deshaciendo el cambio de variable me queda menos un octavo por coseno de 8x Si derivo eso, menos un octavo de coseno de 8x me queda Menos un octavo por la derivada del coseno de 8x que es Menos seno de 8x por la derivada de 8x que es 8 Que es menos menos más seno de 8x que era lo que estaba integrando O sea que está bien Otra parecida Coseno de 4x Yo siempre hago lo mismo T igual a 4x Diferencial de t Igual a 4 diferencial de x Por tanto diferencial de x es Diferencial de t partido 4 Entonces la integral de x es Entonces la integral de esto es Coseno de t Por diferencial de t partido 4 Un cuarto puede salir Un cuarto puede salir y queda la integral de coseno de t Y queda la integral de coseno de t diferencial de t Que es un cuarto por la integral del coseno es el seno No ¿Qué función? Al derivarla da coseno el seno Porque era menos coseno había que darle la vuelta Seno de 4x Ya está Si derivas eso te queda Un cuarto por la derivada del seno de 4x que es coseno de 4x Por la derivada de 4x que es 4 El 4 se simplificó en el 4 y queda esto ¡Gracias!